You know what time it is, homie It's the remix, the Spanish version Tú sabes, de la Jeezy, homie Ningo flow, como, dale Parece, tiene muerto el corazón Tú lo que eres, una zorra Siempre esperando lo peor Sé que mi amor ya no te importa Vas a maldecir el día que esté con otra mujer Volverás aquí, te rodillas ante a mí Con un drama, pero yo no estoy pa' ti Oh, chequeo Oh, chequeo Oh, chequeo L baked a pin Te deseo lo mejor, aunque sé que le toca a Nati lo peor Dale, pa'l carajo el amor, yo no creo en eso Oh, frío, como si estuviera preso Para ser esclavo cuando puedo ser mi propio dueño Hacerme daño y volarte ese daño empeño Y te creía, que no te creía Tú sabías que me tenías envuelto Y yo, ciego, moribundo, vagabundo, muerto Así es la vida, por un camino mil tropiezos Te fuiste por el espejo sin tener reflejo Alma negra, es que tú no tienes vergüenza Por eso me salí de ti, totalmente ileso Gracias a ti, chula, que yo soy un hombre nuevo Ahora mi tiempo yo decir, adiós, decir, adiós Ahora mi tiempo yo decir, adiós, decir, adiós Ahora mi tiempo yo decir, adiós, decir, adiós, decir, adiós Ahora mi tiempo yo decir, adiós, decir, adiós, decir, adiós Ahora me extraña y dice que quiere volver conmigo Se me va a joder la vida así detrás de su culo Siempre llorabas en mi hombro, de nada me asombro Lo mejor de ser real es que la identidad no escondo Yo supongo que ahora quieren ponerme como el malo Te compraba la sonrisa solo con un par de regalos El amor y el interés, qué cojones Amor de mentiras, mai, amor de condones Ahora sigue tranquila en tu viaje por tu camino Que me vaya bien o mal, eso lo decide el destino Si quieres somos amigos, ma, pero de lejos Acuérdate, mujer, que yo no nací pa' pendejo B&G for life, baby Sigue tu camino, que yo voy a seguir en mí Ahora mi tiempo yo decir, adiós, decir, adiós, decir, adiós Oye, chequeamos, mami Ahora mi tiempo yo decir, adiós, decir, adiós, decir, adiós Fuiste tú la que perdiste, adiós, decir, adiós, decir, adiós Real G for life de la Yeezy Oye, de la Yeezy, baby Mr. Remix Jengo flow El Real G for life Masacre musical Full Records Real G for life es lo que hay de la ghetto pa' DJ Blas Ajá Esto es el remix Millones records Mi movimiento, homie Ya tú sabes A romper la internet con esta Michael Memi Blas All day, homie Ya tú sabes la gente de Nueva York Watch este hype, like me Queens BX Ya tú sabes, daddy No puede, no puede competir Los reyes de los rinices Sé que estás molesto y qué pasó Aunque sé que te toca Dante y López Ola